Expedientes MX de la siembra de nervantes a la tala ilegal negocio del crimen organizado Un nuevo negocio lucrativo para el crimen organizado se ha vuelto la tala clandestina y obtención de madera ilegal de los bosques de México. Este ilícito ha llegado a reemplazar a la siembra de marihuana y amapola. La delincuencia organizada ha diversificado sus actividades e incursiona en la tala clandestina en al menos seis entidades del país, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal CONAFOR. Entre 2018 y 2020 se atendieron 1.514 denuncias en materia forestal, de las cuales 1.179 fueron por tala ilegal, según estadísticas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Tan solo en 2020 México perdió 127.770 hectáreas de bosque, una deforestación superior a la del periodo 2010-2015, que fue de 91.600 hectáreas. La Profepa ha definido seis regiones donde se está dando seriamente la tala ilegal. Las deforestaciones a manos de grupos delictivos se identifican principalmente en Chihuahua, Tatalpa, Jalisco, la Costa Grande de Guerrero y San Juan Atsigo, Estado de México. También en Sonora, Durango, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Querétaro. La madera obtenida por los grupos delincuenciales crea distorsiones en el mercado legal, esto debido a que constituye un tercio de la comercialización, de acuerdo con el Programa Nacional Forestal 2020-2024. Los aspectos señalan que más allá de la intervención de la Profepa, deberían de participar la Sedena, la Guardia Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera para lograr parar esta situación. Y algo insólito, se ha detectado que células delictivas aprovechan pungas internas de ejidos con proyectos sustentables comunitarios para incursionar en el control y manejo de zonas boscosas. Incluso estos grupos delictivos atacan a los agricultores, saquean sus predios forestales y hasta se da el trasiego de madera cerrada a plena luz del día. Expedientes MX, de la siembra de nervantes a la tala ilegal, negocio del crimen organizado.